hoy 25 de enero se celebra el día internacional de la mujer ocasión que sirve para que las personas que se dedican a la venta de arreglos florales puedan llevar más ingresos a sus hogares eva rodríguez tiene 10 años dedicarse a este negocio con su creatividad a sermosos ramos de varias clases de flores pues no desde las cinco de la mañana están viniendo los caballeros a sorprender a sus esposas a sus novias a sus compañeros de trabajo verdad también han venido emocionados la verdad cuénteme cuánto tiempo se tardan a hacer este arreglo floral pues lleva como cinco minutos y este tiene un precio de cuánto este tiene un precio de 450 estas dos jóvenes igual se dedican a esta misma actividad con las ventas ellas pagan sus estudios y cubren las necesidades de sus hogares no hay a tiempo nos ponemos nosotros gracias a dios ya estamos establecidas puede andar a la gana no no se puede ahora hay un día especial la venta como los novios le regalan a sus novias cuando hay cumpleaños cuando hay boda de todo entonces no hay un día especial pero estos días son los que se venden más porque hoy es el día de la mujer entonces las personas regalan más tenemos desde una rosa decorada que le cuesta 40 lempiras y así sucesivamente nos acomodamos a la bolsa del cliente para darle precio muchos dicen que hoy es un día comercial que es más que todo pero siempre bonito demostrar el sentimiento a la mujer que uno ama así es claro que sí porque dice que con las flores nos matan y es la verdad que nosotros la vendamos nos matan igual y es que el día amerita para que los hombres le lleven un detalle a su esposa novia hermanas amigas y compañeras de trabajo así como lo hizo esta mañana enrique cabrera no es un detalle para compañeros de trabajo encontrar hombre detallista en este tiempo de trabajo hay que hacer la diferencia siempre lo que uno pueda hacer sorprendida a sus compañeros si no se lo esperan para nada y es que la vida de cada varón existe una mujer a quien demostrarle el afecto que se le tiene por ser parte de su vida entre esas mujeres están las emprendedoras que les hemos dado a conocer y que con la venta de estos hermosos arreglos florales son una fuente laboral en el país en cámara denis velásquez lily valladares noticéis